Bueno, perdón, ¿qué ha pasado para que se haya participado en el país? Significa por una parte la satisfacción de lo que juntos hemos logrado, pero por otra parte significa también una responsabilidad muy grande. Hay una expectativa de todos los asistentes de todas las instituciones de que si hemos consolidado armoniosamente que nuestra cultura latina es de lo más difícil, participar de manera conjunta, todos, siempre viendo hacia adelante, si esto ya lo logramos en cuatro años, pues ¿qué viene? Por lo tanto, nuestra respuesta es duplicar el trabajo. Si en la edición anterior de los campamentos de valores para niños en situación de riesgo, por ejemplo, tuvimos ocho campamentos, este 2012 vamos a tener 17. Y así duplicaremos también el número de jornadas comunitarias. Y vamos por otros temas poco atendidos, pero muy importantes, como es el de la protección civil. Se nos olvida que hace tan poco estaban en Mexicali, viviendo aquel 4 de abril a las 4 de la tarde, un recordatorio de la naturaleza que no debemos de olvidar, vivimos sobre una falla geológica y queremos también que la ciudadanía cobre conciencia de ello. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos cuatro años? El que no nos involucren en campañas político-partidistas. Ya sobrevivimos al proceso de la renovación de la alcaldía municipal y dejamos claro que nosotros no tenemos color o preferencia alguna. Igual ahora estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque quede claro que esta es una participación ciudadana totalmente. Usted es hermano del Secretario del Trabajo. ¿Cree que el crecimiento de esta alianza civil ha tenido algo que ver con que tenga un familiar dentro del aparato de gobierno? No, en lo absoluto. Como vieron, pues inclusive hoy él no tuvo una participación y hasta este momento hemos buscado esta comprensión para que dentro de las 48 sesiones que en ese mes hemos llevado a cabo, él no ha sido un orador huésped nuestro, que es algo inocitado también, pero el nepotismo hay que cuidarlo en el gobierno y en la sociedad también.